Me llamo Paola Reynoso, soy nueva en YouTube, espero que los videos que vean de aquí en adelante les guste, les inspire para meterse a esto de la manía de YouTube. Bueno, en este momento voy a presentar un video que hice con mis primas y ustedes me dirán, me van a opinar, van a decir cómo quedó, listo. Hola muchachos, buenos días, bueno buenas tardes, no sé qué hora es, donde quieren que estén, noche, día, tarde, no sé, no tengo ni idea. Bueno, este es un reto que lo está haciendo todo el mundo, por doquier, les presento, ella es mi prima, no sé, mi carito, mi carito, YouTube, y ella sí es una primita chiquitica, hermosa, que la adoramos. Bueno, el reto consiste, el reto consiste en eso, qué probabilidad hay de, entonces, por ejemplo, tenemos que contar. ¿Qué probabilidad hay de que se cepille los dientes con jabón de losa? Listo, 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 bueno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, dos, bueno, me tocó, ay, carlos, bueno, muchas gracias, no van a ayudar, no van a acompañar. Estamos comprobando de que tiene cepillo, sí, está horrible. Está, bah. Entonces, Paula, ¿qué? ¿Qué consideras este cepillado con jabón quita grasa? Es horrible, no se lo deseaban a ver. Ese reto me lo había puesto, entonces, ahí se va dando cuenta de que es horrible y que me había tocado eso a mí. Volvimos. Sí, ya lo hice, es asqueroso. No me gustó para nada, es un sabor horrible. Ah, sí, ve, ese reto me lo había puesto de ayer y quería que yo lo hiciera. Ay, no, pero es que eso sería horrendo. Bueno, sí, ve, Karen. ¿Qué probabilidad hay de que se coma media cucharada de sal? No, 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 bloquen, o... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4? No, 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 no. No, 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 no. Yo también. Es que no se confundía al contar los números y entonces en cine. ¿Quieres contar la familia? ¿Es el adquisito? 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 Bueno, ya, a ver. Conviertas de metal. Uno. No, ¿cuál es el adquisito? Yo hice. Uno, dos, tres, dos. ¡Ahhh! ¡No! ¡Este! ¡La figuro! Regresamos con el video en el que está, bueno, sí. Me corté. Sí. Sí. Porque definitivamente lo puse. Ya. Tiene que salir con el reto de Natalia. Era el de la sal, media sal. Yo se lo puse, gané con el número dos. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, a ver, ya tenemos acá la sal. ¡No! ¡El agua! El agua, por sí, obvio. Y vamos. Yo. Me corté. A ver. ¡Listo! ¡Media! ¡No toda! Ya sé. No soy ella. Me dejé sal porque, pues, se queda entonces toca así. ¡Ay, no! ¡Ay! Se me sobra la boca. Bueno, ¿no? ¡Ay, Natalia me echaste sal! ¡Montalo! 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 Este es un amiguito. Bueno, bájelo, que es el hermanito de ella. Bájelo, bájelo. Él es un príncipe. Bueno, aquí entré en lava. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Le echó sal? Bueno, sigo yo. Para Karito. Paula, una. Bueno, una. A ver. Uno. Los retros. Ah, pero no lo sabía así. Bueno, a ver. Uno, dos. ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Ahhh! Sí, me voy a decir votos. Señora. ¿Por qué? A ver. A ver. ¿Listo? Vea, vea, vea. ¡Ay, Dios mío! Ya, Paula, ya. A ver, mira. Ay, eso se ve horrible. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es rica por un momento. Pero cuando se la va a mandar se siente como algo grueso y le dan ganas de vomitar. ¡Está cumplido! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok. Sigue, Natalia. Sigue, Paula, hermana. Ustedes tú pueden hacerle el reto. A ver. A ver. ¿Qué probabilidad tienes de que te eches jabón en toda la cara? Ah, no, eso se hace. ¿Pero a dónde qué? En la cara. ¿Pero a dónde qué? De lavar. No, yo lavar. Del rey es bueno. Del rey. Del rey. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay! Sí. ¿Quién dijo? Bueno, voy yo. Uy, qué peor que está haciendo, Dios. ¡Qué probabilidad! Y a la sal. Fácil. Pon el rey. A ver, una, dos y tres. ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Ay! ¿Qué me toca hacer? Ya se me olvidó. El hielo. ¿Se acuerda lo que ya lo anotaste? El hielo. Tenerlo con sal, apretarlo por un minuto. ¡Ah! No sé qué le voy a interesante a ver. Vamos con el hielo. ¡Y con la sal! ¿Cómo por qué me están echando sal a mí? Entonces ponga su mano, cualquiera de las dos quiere. Este es el anillo. ¡Ay! Me echó sal. Me lo anoté yo afuera. No me dedica. ¿Qué es eso? Salí. Pero poquito, caro, el de sal, ¿por qué? Ya, pero... ¡No, poquito! Paula, es una coma nada. ¡No! Ah, que haces poquito, venga. ¡No! ¡No voy a echar todo esto! Qué tan tonta. Le echo todo eso. No. 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 Quedan lo blanco de la sal Vean eso, está re duro Y eso que ese día Ese muchacho le echó hasta encima del hielo Y al apretarlo los dedos le quedaron muy blancos Espero que les den manito arriba Y todo eso Suscríbanse Acá hay un fotoncito de suscripción Y acá En la cajita de descripción Le voy a dejar todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Snapchat De todos ¿Listo? Entonces espero que se suscriban Muchísimo, muchísimo, muchísimo Espero verlos muy pronto Que cada uno, cada uno cumpla sus sueños Besos, adiós